Arrancan los competidores, la larga es bastante pareja, aunque retrasa ahora el 9, Cash Money se queda en el último lugar por dentro. Simple Charming salta a la punta, ataca al Ejempire Rock Dog Gain, se acomoda en el segundo, en el tercero Clay Nation. En el cuarto intenta meterse en la pelea el Ejempire Power Times 2, junto a él viene apareciendo por dentro Mr. Diploma, junto al número 3, el favorito Mercy Rule. Luego viene quedándose el número 4, Stone Grove, dejando en los últimos lugares al Ejempire Gallant Heat junto a Far West. Mientras que el 9, el Ejempire Cash Money está en la última colocación, 21-4, el parcial para los primeros 400 metros. Simple Charming está en punta, sigue la presión de Clay Nation, ataca por la parte externa el Ejempire Rock Dog Gain. En el cuarto Mr. Diploma, el quinto mejora bastante Power Times 2, hace lo propio Mercy Rule por la parte de sendero de la cancha, trata de buscar un pase a su jinete cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Por dentro, Simple Charming está en punta, la presión ahora de Rock Dog Gain por la parte externa y trata de meterse Mercy Rule desde la quinta colocación y ataca el 1, Mr. Diploma, pasó Mr. Diploma a la punta y viene volando el Ejempire Far West por la parte interna, Far West contra el puntero inmenso, el 11 lo va a pasar de vieja, aquí está la raya, ganó Far West. Segundo Mr. Diploma, tercero Gallant Heat, cuarto para el caballo Mercy Rule. ¡Gracias! 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 Gracias.